Bueno Víctor, empezamos otro año hace 10, 15 días que nos habíamos, estábamos despidiendo desde el 2013, ahora con 2014, bueno, con mucha calor y con mucha entrada en Hacienda de Liniere en estos dos días o tres de esa semana. ¿Qué tal Néstor? Buenas tardes. Bueno, sí, arrancamos otra vez el año, hoy estamos acá con Adolfo en Azul, bueno, para seguir el año, gracias a Dios, trabajando. Y bueno, han empezado los primeros remates del año, más o menos por lo que vimos hoy, a pesar de hacer un remate chico el horno más, pero bueno, los valores todavía que se quieren sostener en la invernada y en el consumo, bueno, sí, como vos decías, dos entradas importantes, tanto martes como miércoles. Yo creo que también la fuerte sequía que está afectando a toda la provincia de Buenos Aires también hace a lo mejor que por ahí la gente se decida cargar un poquito más, pero bueno, de todas maneras hay algunas categorías, como ustedes lo ven todos los días en los remates del mercado, hay algunas categorías todavía que hacen falta, por ejemplo el ternero liviano de 2.90, 310 kilos que hay poco, eso sigue valiendo entre 14, 14.50 o 13.80 de acuerdo a los plazos, y el novillo se sigue manteniendo, el novillo firlo bueno, en 13.50 para arriba. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen las semanas, yo creo que a lo mejor por ahí a fines de enero, principio de febrero, se van a cortar un poco los ingresos, no va a haber tanto hacienda de firlo, y eso a lo mejor hace que mejoren bastante los precios. Así que bueno, vamos a esperar un poquito la vaca, recién los exportadores que habían parado a mediados de diciembre están arrancando otra vez, pero bueno, ya sabemos que la vaca buena no baja de 9.50, como vi vender hoy en el mercado, así que bueno, estamos esperando que se sucedan las semanas para ver cómo sigue. En cuanto a la invernada, parece que es un mes de incertidumbre, bueno, la gente está de vacaciones, está dedicado prácticamente a la cosecha, creo que va a ser un termómetro el mes de febrero recién. Yo creo que sí, dependemos, como te dije recién, un poco del agua, hay zonas que realmente están muy, muy secas, hoy hablaba con Goyo Averasturia en Carué, realmente es un momento bastante difícil, en todos lados, allá en la zona mía, en Monescazón también, en general en toda la provincia de Buenos Aires. Y un poco como decís vos, si continúa la sequía, se va a poner brava con el tema de la invernada, pero bueno, ya sabemos que no hay mal que dure 100 años, en cualquier momento cambia el pronóstico, llueve y la gente sale a comprar. Así que bueno, estos son los primeros remates, yo no he tenido todavía este año la oportunidad de algún remate grande, importante, pero bueno, creo que hoy a la tarde en Cacharí tiene un colega y un poquito va a marcar el rumbo de lo que la gente piensa hacer. Pero bueno, dependemos también en gran parte de la lluvia, así que yo pienso que cuando eso se dé y aparezcan los lotes y se siga manteniendo el novillo o la hacienda a fin de enero, que yo calculo que va a estar un poquito mejor, más firme el mercado, yo creo que por ahí la invernada va a seguir manteniendo los valores de, no te digo 16, 17, pero sí 14, 15 firme el ternero, yo creo que ahí se va a mover, de ahí para arriba. Gracias como siempre y bueno, tenemos un año largo por delante para seguir viendo. Si Dios quiere, esperemos que sea así, que nos sigamos viendo, eso significa que vamos a tener trabajo, así que bueno, felicidad para todos, buena salud y buen año.